Suburbano, marginal, que en las cases resistí Parcada tu alma y piel por una cicatriz Recordar, no olvidar, no aflojar y pelear Juventud de ayer y de hoy, ¡Ludralo! Vos tenés la poción mágica del vivir Recordalo, no lo olvides, no aflojes y pelear Suburbano, marginal, que en las cases resistí Parcada tu alma y piel por una cicatriz Recordar, no olvidar, no aflojar y pelear Juventud de ayer y de hoy, ¡Ludralo! Vos tenés la poción mágica del vivir Recúrdalo, no lo olvides, no aflojes y pelear Recordar, no lo olvides, no al olvides, no a veces Recordar, no al olvides, no al olvides Recordar... Recordar... Gracias.